Estamos en vivo desde Cortícolos Martínez Bajo las cámaras de Gorilla Fit y Audio Loops Esto que dice más o menos así Soy un migre y canta uno en una jaula de acero Aunque es un metal muy duro se dobla con el dinero Esto dice el monagrante pero aquí yo no me quedo Mis hijos y yo caímos, levantaremos afuera Los que nos pusieron en el bol, les vamos a armar la guerra Mi orgullo es ser michoacano y aquí somos en mi tierra Un saludo, pajabito, al hoy a los dos guerreros Ay, en fin la calle Varigar, tu madre Dejo recuerdos porque era un hombre caliente Y también de muchos huevos En el año 2003, diciembre mes que corría Se recibió la noticia por pueblos y rancherías Que a este viejo del cerrito le habían quitado la vida Que puro amor así, señor Los corazones michoacanos que no se saben rasgar San Budaz a Dios los cuida También allá en la penal Y piden que don Javier Este descanza no es paz Los moras siguen en caula, pero es por muy poco tiempo Son hombres inteligentes, siempre han suplado al gobierno Un saludo, pajabito, al hoy a los dos guerreros Un saludo, pajabito, al hoy a los dos guerreros De tu vida mía, de muchos huevos ¡Suscríbete al canal!